Es muy triste ver por ahí en las devoluciones que hace la gente de las cosas que escribimos en los posteos, ver tanta gente que está buscando lo mismo y aún así no se puede encontrar. Es raro ver tanta gente que busca lo mismo y no se encuentran. Y vos decís, ¿cómo puede ser que esta gente que está buscando lo mismo, a dónde lo está buscando que no se encuentran, si acá están todos juntos? ¿Qué está pasando que no conectan? Es raro. Como una queja de que no aparece. Entre las teorías que tengo me parece que está, o la de la construcción, que es una construcción de a dos, y no es que no aparece, simplemente aparece y después no te cierra y te vas, o se va el otro, o la otra, y entonces hay quien se queda girando en falso, pero justamente porque no pudo construir. Sí, tal cual, son vínculos líquidos. Es gente que, a ver, uno se la pasa buscando, ¿no? Yo, por ejemplo, hay una analogía de un cuento que resulta que había una persona muy creyente, ¿no? Una persona muy creyente que está arriba de un bote, el bote se rompe y se da vuelta, y el tipo queda en el medio del océano solo. Entonces, Dios, ayúdame, Dios, ayúdame. Llega un tipo a los 10 minutos con el bote, che, vamos, vení, subíte, no, no, Dios me va a ayudar. Se va, a los 20 minutos viene otro bote, le dice, che, subíte, no, Dios me va a ayudar, el tipo se ahoga, se muere, y cuando llega al cielo le dice a Dios, Dios, confía en vos y no me ayudaste, boludo, te mandé dos botes. Fuiste vos que no lo viste. Entonces, a veces también caemos en ese capricho, en ese deseo, de decir, ¿dónde estará? ¿dónde estará? Y a veces es el árbol que tapa el bosque. Entonces, para verlo, también hay que entender que el otro también espera algo de nosotros, que para que la conexión exista, el punto de partida es coincidir. La gente cree que estamos en esta cultura estúpida del flechazo, ¿verdad? De decir, ay, no, si no me partió la cabeza de una, no es por acá, no es para mí. Y eso es una pavada. La construcción y los vínculos sólidos reales no parten de un flechazo, parten de la atracción por la personalidad del otro, por la cultura del contenido, no la del envase. Entonces, lógicamente... Sí, de todos modos, Pela, me parece que está bien. Si es lo que está sucediendo, en muchos casos, y partimos de una aceptación. Ok, ese es el sistema, vamos a jugar. Se juega así, son las reglas del juego, vamos a jugar. Al cual, me la van. No nos queremos retirar, no nos queremos retirar, queremos seguir. No, obviamente. Me parece que pasa, yo lo comparo, por ejemplo, viste que las series de Netflix. Hay quien te dice que a las series de Netflix hay que darle 3, 4 capítulos para ver si te copa. Si te engancha. Si te engancha. Y yo la verdad que a mí me recomiendan 100, de 100 me gusta una. Y en realidad, no me banco. Si yo a los 10 minutos no me enganché, igual que un libro, si a la segunda página no me enganché, no lo sigo. Y hay quien te dice, no, pero sos un boludo, porque... Me pasó con Breaking Bad, por ejemplo. Me pasó con Breaking Bad, que después del quinto capítulo me enganché. ¿En serio? ¿No te gustó los primeros 5? No, los primeros 5 no me enganché mucho. Fue medio raro. Bueno, y en las relaciones... Porque vamos muy lenta la historia, viste. Y yo tengo la ansiedad en el taco. Igual, si a vos no te flashea una mina en la cita 1, vos insistís cita 2, cita 3, cita 4. Si te tengo que hablar por experiencias pasadas, honestamente sí, no he ido demasiado idealizado a la primera cita. Yo no, no, no... Las primeras citas que tuve, en mis tiempos de soltero, no iba con una idea, con una expectativa, ¿entendés? Porque ponele, si yo voy con demasiada ansiedad, con demasiada expectativa, cualquier cosita que la flaca me diga, que no me cierra, automáticamente yo digo, ok, no es por acá, y me la baja, ¿entendés? Entonces por ahí voy más con la capacidad de cero expectativa para tener un poco más de sorpresa. Uno también pretende del otro, pretende del otro que venga a curar una herida que uno mismo arrastra, una carencia que uno arrastra. Si uno pretende buscar el amor desde la carencia de que el otro venga a traerte lo que a vos te falta, lógicamente te la vas a pegar fuerte y te va a doler y te vas a decepcionar porque automáticamente le estás dando al otro la responsabilidad de arreglar lo que no rompió. Y es una cagada que alguien te tire esa mochila de entrada cuando no ni te conoce. Sí. Sí, también hay una expectativa, como vos decías hace un rato, de que el otro venga, me tiene que romper la cabeza, quiero alguien que me parta la cabeza y si no, no, ¿no? Poner la vara demasiado alta y estar esperando que el otro haga y en realidad, ¿por qué no haces vos, no? La mejor forma de resolver... Te hago una pregunta a vos. A darlos. Sí. Te hago una pregunta a vos a ver qué me decís. A ver. Cuando a veces uno, y esto me pasa mucho con las mujeres, seguramente en algún momento te habrá pasado. Cuando la mujer se pone extremadamente demandante y dice como que para romperle la cabeza a ella hay que hacer como una especie de checklist y de puntos a cumplir. No, me tiene que gustar, tiene que haber piel, tenemos que tener flechazos, me tiene que bancar en las malas, no le tiene que tener miedo al compromiso. Hace toda una lista que pide, ¿no? Porque para pedir, lógicamente pedir es gratis, pedir es muy cerca, saber que no hay queda muy lejos. Y yo les digo, ok, ¿tienen algún amigo varón? ¿Tienen algún mejor amigo varón? Bien. ¿Por qué no se comen un amigo varón? No, porque voy a cagar la amistad. Digo, todo eso que vos le estás pidiendo a un flaco que no conoces, tu mejor amigo lo tiene, de esos 10 puntos de tu checklist, 9 los cumples, te falta el de la piel, que no sabés si lo tiene o no porque no le das la oportunidad. Y la respuesta es, pero uno no puede elegir de quién enamorarse. Entonces, si no podés elegir de quién enamorarte, ¿para qué te tomás el laburo de hacer una lista de cosas a cumplir? Como si cuando decía Cortázar, como si el amor no fuera un rayo que te atraviesa y te deja stackeado en el patio. Cuando te enamorás, te enamorás y se acabó. Ese no es amor, ni es enamoramiento, y es simplemente no me van a costar solo. Tal cual. Y esto que decía hace un rato, el miedo de volver a confiar. ¿Cómo se gestiona eso para vos? El tema del fracaso amoroso y volver a confiar. A ver, es un gran tema, es un gran tema y está muy bien planteado, lo planteás muy bien. Yo te lo definiría por ahí desde lo textual, desde lo literario. Si hubo amor, no importa lo que dure, no hay fracaso, porque tuviste la chance de amar. No importa si terminó al mes, si terminó a los dos, si terminó a los seis años. Vos tuviste la chance de amar y hay gente que se va del mundo sin haber amado, realmente. Entonces, aprendiste algo. Tuviste la suerte de tener una relación y si hay amor, no hay fracaso, hay aprendizaje. Hay aprendizaje, no hay fracaso. El fracaso está en uno de creer que si no hay amor, uno fracasa. ¿Entendés? En que si no tenés una pareja para siempre, eso es un fracasado. Si no podés hacer durar un vínculo, fracasaste. No, fracasar es no intentarlo. Eso es fracasar. Fracasar es no intentarlo o haber tenido varias relaciones, repetir un patrón que las relaciones se cortan todas por un mismo problema, por una misma patología o por un mismo patrón y no llevarte nada y no cambiar nada de vos para que la próxima sea distinta. Pero si hay amor, no hay fracaso. Queda la enseñanza. Siempre. ¿Y puede haber amor de un solo lado? Definitivamente, sí. Definitivamente, sí. Yo tengo una teoría y es un pensamiento mío. Para mí en el 90%, no en todas, pero la mayoría de las parejas siempre hay una persona que da más, que ama más y una persona que está muy acostumbrada a recibir. Por lo general, esa persona que está acostumbrada a recibir es la que primero se manda a la cagada. Y cuando digo cagada no me refiero a una infidelidad, me refiero que quizás la costumbre te deja, te empieza a alejar del detallito, te empieza a alejar de alimentar la pareja y el que siempre da, como se siente herido, empieza a dar menos. Cuando vos empiezas a dar menos, el que está acostumbrado a recibir mucho, como ve que está recibiendo menos, pide perdón, te dice que cambió, que ya entendió todo, te pide una oportunidad, vos se la das, porque apostás, porque lógicamente sos el que da, se la das y cuando esa persona siente que vuelve a recibir lo mismo que estaba recibiendo automáticamente la vuelve a cagar o se hace la plancha, ¿entendés? Como diciendo listo, ya la tengo de vuelta, ya la recuperé, estoy en mi zona de confort. Puede pasar. Para que eso pase, además de amor, tiene que haber idealización de la persona que da, porque si no, por más que vos ames, si la persona te hace mal, vos amando aún, te vas, y no hay nada más doloroso, que irte amando porque te duele el doble. Pero te puedo amar un montón a vos, pero primero, me amo a mí, no puede existir lo mutuo si antes no es propio. Si no es dependencia emocional, no es amor.